Desde las impactantes peleas que protagonizaron tanto la barra de la América de Cali en los Estados Unidos como la barra de millonarios en la ciudad de Manizales, hasta las acusaciones que ha recibido Wilmar Roldán por haber maltratado tanto física como verbalmente a los jugadores del Deportivo Cali, este es tu noticiero Camilo MD. Como están parceros, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo noticiero Camilo MD de día lunes para informarte sobre todas las noticias que han pasado en el fútbol colombiano en el último fin de semana. No olvides que puedes descargar totalmente gratis la aplicación de OneFootball, la mejor aplicación para que te enteres de todo lo que pasa con tu equipo favorito. Cualquier noticia de última hora que pase a nivel mundial, lo vas a tener todo al alcance de un clic. La aplicación es totalmente gratis, te la recomiendo un montón y si todavía no la tienes, te dejo el link acá abajo en la descripción. Dicho eso señores, pasamos de una vez con el resumen de los partidos que se han dado por la fecha número 3. Y empezamos con el partido jugado el día viernes entre el Deportes Quindío y Águilas Doradas, partido que ganó el equipo recién ascendido por 2-1. Los goles para el Deportes Quindío fueron marcados por Luis Mina y por Luis Carabalí, mientras que para Águilas Doradas descontaría a John Freddy Salazar. Deportes Tolima en las horas de la tarde del día sábado empataría por 1-1 contra Alianza Petrolera, con gol de Julián Quiñones para el Tolima y gol para Alianza Petrolera de Edwin Torres. Deportivo Cali le abría otra vez las puertas a todos sus abonados para que vieran el partido contra el Bucaramanga, pero lastimosamente estos hinchas se llevarían una derrota por 2-1. El gol para el Deportivo Cali lo marcaría Harold Preciado desde el punto penal, mientras que para el Bucaramanga remontaría en 2 minutos apenas Andrés Sarmiento y Sherman Cárdenas. En las horas de la noche del día sábado uno de los partidos más atractivos será Medellín contra Junos de Barranquilla, pero lastimosamente el partido quedaría 0-0. Ya para el día domingo el primer partido sería entre Patriotas Boyacá y Seguro en la equidad, partido que ganaría el equipo local por 1-0, con gol a los últimos minutos de Christian Barrios. Envigado en las horas de la tarde también se impondría por 1-0, en este caso contra la América de Cali, con gol de John Durán. El siguiente partido de la jornada también tendría la asistencia de público local, en este caso 11 caldas millonarios, pero lastimosamente esta hinchada tampoco se llevaría una buena impresión, ya que terminarían perdiendo por 2-0 con goles de Harrison Mujica y de Edgar Guerra. Y el último partido de la jornada dominical de esta fecha número 3 fue entre Jaguares de Córdoba y Atlético Huila, partido que también contó con la asistencia de público, pero que en este caso para alegría de los locales terminaron ganando por 2-0, con goles de José Barragán y de Pablo Rojas. La fecha número 3 todavía no ha finalizado, le faltan todavía dos partidos, el primero de ellos Pasto contra Pereira, partido que se jugará el día de hoy a las 8 de la noche, y que de paso como dato curioso también contará con la asistencia de público. Y el último partido será el día de mañana a las 8 de la noche entre Santa Fe y Atlético Nacional, partido que al igual que los antecesores también contará con asistencia de público. A falta de estos dos últimos partidos la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera, el líder actualmente del campeonato es Millonarios con 9 puntos y más 5 en la diferencia de gol, seguido de Bucaramanga que también cuenta con 9 puntos pero más 4 en la diferencia de gol, tercero Alianza Petrolera con 7 puntos, cuarto América de Cali con 6 puntos, quinto Deportes Quindío con 6 puntos, sexto Atlético Nacional con 4 puntos, los mismos que el Deportivo Cali, Envigado, Jaguares, Tolima, Patriotas, Junior y Once Caldas, seguido de Independiente Medellín con 3 puntos, Deportivo Pasto con 1 punto, La Equidad con 1 punto, Águilas Doradas con 1 punto, Huila con 1 punto, Santa Fe con 0 puntos y Deportivo Pereira último con 0 puntos. Al mismo tiempo que se estaba disputando esta fecha número 3, este mismo fin de semana se jugó un partido amistoso en los Estados Unidos, en el cual se enfrentaría América de Cali contra Independiente Medellín. Como te podrás imaginar, ambos equipos no contaban con la nómina titular para jugar este encuentro, ya que la mayoría de sus titulares se encontraban disputando el torneo local. Aún así fue un partido bastante interesante principalmente para ver jugadores nuevos y canteranos de ambos equipos, y que al final se terminaría llevando la América de Cali por 3 a 0. Los goles fueron marcados por Jorge Segura, Joao Rodríguez y anotación en propia puerta de Juan José Parra. Cuando te estaba resumiendo los partidos que se dieron por la fecha número 3, seguramente te diste cuenta que muchos de ellos ya contaban con la asistencia de público, y ya solamente faltan un par de equipos para que autoricen boletería, que lo más probable es que sea para la fecha número 4. Y como era de esperarse, algo que sería polémica en cualquier momento serían los precios de la boletería, ya que todos los equipos por tema de pandemia, como todos sabemos, llevaban más de un año y medio sin recibir un solo centavo por tema de taquillas, por lo cual era lógico que la mayoría de los equipos le terminara subiendo un poco a la boleta, al menos para recuperar algo de lo perdido. Y fue por esta razón que se me ocurrió traerte en el noticiero de hoy cuál es el top 5 de las boletas más costosas actualmente del fútbol colombiano. En el puesto número 5 tenemos la boletería que ha puesto Independiente Medellín, equipo que tiene un precio de boleterías que oscilan entre los 30.000 y los 80.000 pesos. La lateral, tanto norte como sur, cuestan 30.000 pesos, oriental cuesta 50.000 pesos y occidental cuesta 80.000 pesos. En el puesto número 4 tenemos a Lonce Caldas, un equipo que tiene un costo más alto en la lateral, pero más bajito en occidental. En la lateral, tanto norte como sur, está cobrando 40.000 pesos por boleta, en oriental está cobrando 60.000 y en occidental 70.000 pesos. Junior de Barranquilla se encuentra en el tercer lugar de las boletas más costosas luego de pandemia, con un valor en las laterales de 30.000 pesos, lo mismo que Independiente Medellín. Oriental tiene un costo de 50.000 pesos, lo mismo que sus antecesores, pero ya en occidental es cuando aumenta su precio a 100.000 pesos. En el segundo lugar tenemos a Atlético Nacional, equipo que le permitió el ingreso a su público nuevamente para el partido contra el Deporte Solima. En ese partido las boletas tenían un costo en las laterales, tanto norte como sur, de 35.000 pesos, en oriental un valor de 64.000 pesos, y en occidental tenía un valor de 119.000 pesos. Y seguramente ya lo sabías, en el puesto número 1 tenemos a Independiente Santa Fe. El equipo cardenal reactivó las taquillas para el partido del día de mañana contra Atlético Nacional, y en este caso está vendiendo las boletas más costosas del campeonato. La lateral, tanto norte como sur, tiene un valor de 45.000 pesos, oriental tiene un valor de 85.000 pesos, y occidental tiene un valor promedio de 130.000 pesos. Pero así como vuelve la alegría de volver a alentar a tu equipo en el estadio, de gritar, de celebrar los goles, las tristezas, los amigos, los cánticos y todo esto, con el reingreso de público al estadio, lastimosamente también volvieron los problemas de barras. Como ya lo pudimos ver en la Florida Cup, en los Estados Unidos problemas con la barra de millonarios y la barra de Atlético Nacional, apenas abrieran los estadios en Colombia, lo más probable es que volviera a suceder. Y efectivamente terminó pasando, en este caso en el estadio Palo Grande de la ciudad de Manizales, en los videos que estás viendo por acá en pantalla en el partido que se disputó el día de ayer entre 12 caldas y millonarios, la misma hinchada del equipo embajador entre ellos mismos, se terminaron peleando en la tribuna oriental. Hasta el momento no se conoce bien por qué fue quien inició esta pelea, no se sabe si se cruzaron, si se encontraron, si ya lo tenían planeado, si fue un robo de alguna bandera, temas de dinero o cualquiera de estas cosas por las cuales se pelean las barras, pero si alguno de ustedes conoce la razón por la cual estas dos hinchadas de millonarios se pelearon en el estadio Palo Grande, me encantaría que nos la contaran para tener un poco más de claridad acá en los comentarios. Y aunque pareciera que jugar un partido en los Estados Unidos es una muy buena idea para que no hayan problemas entre hinchadas porque es un país de primer mundo y la gente que está allá es gente decente que no genera problemas, pues sin duda alguna los organizadores tanto del Partido Nacional Millonarios como América Medellín se equivocaron rotundamente, pero en este caso la pelea o la batalla campal que protagonizó la barra de la América de Cali fue mucho más grave. Según relata una cuenta de Twitter llamada La Banda del Diablo, al momento que la barra de la Olimpia de Honduras, equipo que estaba jugando también un amistoso en el mismo estadio contra el Motagua, se retiraba del campo porque ya habían jugado su partido y ahora le tocaba a la América de Cali, cuando la hinchada americana va entrando al estadio y la hinchada de la Olimpia va saliendo, se terminan cruzando en el interior del estadio y según dice la página de la América de Cali los del Olimpia los empezaron a provocar, lo cual terminó llevando a insultos, después a golpes y lastimosamente al final la pelea tuvo un saldo de 12 heridos con arma blanca y una persona fallecida que se conoce era hincha del Olimpia de Honduras. Lastimosamente ninguno de los tres partidos que jugaron equipos colombianos en territorio norteamericano lograron concluir sin algún acto de violencia. Pasamos con más noticias del fútbol colombiano y en este caso tenemos noticias negativas para Atlético Nacional. Como todos ustedes saben con todo este litigio jurídico que lleva contra el Cortuloa, Atlético Nacional contó con un gravísimo error de entutelar a la Federación Colombiana de Fútbol, a la Di Mayor y al Cortuloa ante la justicia colombiana, lo cual no está permitido por los estatutos de la Federación Colombiana de Fútbol ni por los estatutos de la FIFA. Por esta razón Atlético Nacional tendría que ser desafiliado al fútbol colombiano que fue la noticia de la semana pasada, pero como ya muchos analistas deportivos y jurídicos aseguran, lo más probable es que la Di Mayor no se atreva a desafiliar a Atlético Nacional y terminen llegando a algún acuerdo para que esto no pase. Eso sí, antes de continuar con la noticia de hoy, para aclarar lo que muchas personas me dejaron en los comentarios del video pasado que me decían, Camilo, entonces por qué no desafilian al Cortuloa o intentan desafiliar al Cortuloa, ya que él fue el primero en desacatar esa norma. Luego del fallo del TAS que era a favor de Atlético Nacional, el Cortuloa se salió de ahí y se fue hasta un tribunal federal de Suiza, lo cual en teoría no estaría permitido. Pero la verdad es que en la FIFA y en la CONMEBOL un tribunal federal suizo sí está avalado como el siguiente ente rector luego del TAS, por lo cual un equipo que no se sienta satisfecho con lo que dijo el TAS puede ir en última instancia hasta el tribunal de Suiza en el cual van a dar el último dictamen. En cambio, la justicia ordinaria de Colombia no está estipulada ni en la Federación Di Mayor, CONMEBOL, FIFA ni en ningún lado para resolver litigios deportivos. Pues bueno, luego de haber aclarado esta situación que fue muy comentada en el video pasado y era importante que ustedes lo supieran, la noticia del día de hoy es que todas las tres tutelas que le puso Nacional a Cortuloa, Di Mayor y Federación Colombiana de Fútbol, sumadas a las de todos los jugadores, Ruggeri, Pavón, Felipe Aguilar, Guzmán, bueno, todos los que colocaron tutelas contra la Di Mayor, absolutamente todas y cada una de esas tutelas fueron rechazadas. Ahora sí, Atlético Nacional se encuentra entre la espada y la pared, ya que ha utilizado casi que todas las herramientas jurídicas posibles, solamente le queda impugnar esta decisión, que es algo normal luego de una tutela perdida, pero si la impugnación otra vez sale en contra de Atlético Nacional, lastimosamente para las intenciones del equipo verdolaga, esos se verán obligados a pagar los 5 millones de dólares o en su defecto ser desafiliados del fútbol colombiano. Eso sí, contando también con el ligero detalle de que hasta el viernes tienen posibilidad de inscribir jugadores. Si no resuelven todo este problema jurídico hasta este viernes 5 de agosto, ninguna de las nuevas contrataciones del equipo paisa podrán jugar. Wilmar Roldán ha sido ampliamente criticado por sus actitudes durante el partido entre el Deportivo Cali y el Atlético Bucaramanga, partido que ganó el equipo visitante por 2-1. Más allá del penal tipitado a favor del Deportivo Cali o algunas personas que aseguraban que el primer gol del Atlético Bucaramanga se encontraba en fuera de lugar, más allá de todo esto hubo dos situaciones en específico en las cuales Wilmar Roldán se mostró un poco canchero y algo grosero, algo que no fue bien visto por muchas personas. Luego de ver cómo Wilmar Roldán en una jugada en la cual Harold Preciado le estaba legando y le levantaba la mano para señalarlo, él le golpeó la mano para bajársela y en otra jugada, cuando Hernán Menose le estaba criticando alguna decisión, Wilmar Roldán lo termina encarando, tanto así que Hernán Menose se termina corriendo para atrás al ver que Wilmar Roldán se le tira encima. Este tipo de actitudes para José Borda, analista arbitral de Caracol Radio, no fueron bien vistas. Estas actitudes agresivas no las puede tener un árbitro de ninguna categoría, donde se empuja a los jugadores, donde se pegan manotazos, eso no lo puede hacer por el hecho de que esté revestido de poder, que él sea la autoridad no le da derecho a que agreda, le pegue o empuje jugadores, si el árbitro exige respeto a los jugadores y técnicos, también tiene que respetar. Roldán está entrando en una situación en la cual no le gusta que los jugadores le protesten por la experiencia que tiene que es amplia y basta, no le gusta que le digan nada y el jugador siempre va a responder, el árbitro debe ser paciente, aguantar y saber comportarse. Con Menose pasó que fue a llamarle la atención pero de manera agresiva, le puso el dedo en el pecho y lo empujó después. El jugador como tiene respeto no dijo nada, pero eso no quiere decir que esté bien. Por una actitud similar sancionaron al técnico Osorio por dos meses, recordando que por allá en el año 2019 Juan Carlos Osorio dirigiendo Atlético Nacional le pegó un manotazo a un árbitro central y por esa actitud sí lo sancionaron. ¿Será entonces que a Roldán por haber manoteado a un jugador del Deportivo Cali y haber empujado a otro también lo van a sancionar? Me gustaría que ustedes me dejaran sus opiniones acá en los comentarios. Y para finalizar el noticiero Camilo MD tenemos dos noticias, una de la Selección Colombia y la otra del Cúcuta Deportivo, y hablamos del equipo de la frontera el cual parece estar muy cerca de volver al rentado colombiano luego de la decisión que tomó el Ministerio del Deporte que ha manifestado que le quitará la suspensión del reconocimiento deportivo, adjudicada por incumplimientos laborales desde octubre del 2020 y que desde entonces le ha impedido participar en diferentes competencias. Y ahora las directivas actuales del equipo motilón tendrán que empezar nuevamente con todo el proceso de acreditación en los diferentes torneos locales. Pero más allá de esta buena noticia, porque en sí es una buena noticia para el Cúcuta Deportivo, devolverle el reconocimiento deportivo al equipo solamente es el primer paso. La pregunta es, ahora que el Cúcuta ya podrá empezar a afiliarse nuevamente a Di Mayor y a Federación Colombiana de Fútbol, ¿será que en Di Mayor y en la Federación le van a habilitar nuevamente la ficha para que vuelva al fútbol colombiano? Como todos ustedes saben, José Augusto Cadena, que es básicamente el villano de toda esta situación, tiene bastantes influencias dentro de Di Mayor. Pero estaremos igual atentos, tal vez nos estamos haciendo un escenario hipotético bastante grave y la verdad es que el Cúcuta volverá al otro año, no lo sabemos, pero igual estaremos pendientes. Y la última noticia tiene que ver con la selección colombia, en este caso categoría sub-20, selección dirigida por Arturo Reyes, que ya ha confirmado cuáles son los convocados para el microciclo, que se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla entre el 3 y el 13 de agosto. Los convocados a este microciclo, que como te podrás imaginar son todos de la liga colombiana, son los jugadores del Deportivo Cali, Andrés Arroyo, Gian Cabezas, Alejandro Rodríguez y Juan José Tello, de Atlético Nacional, Jimer Fori, Cristian Castro, Jeire Steven, Juan Chavarría y Luis Marquinez. De Independiente Santa Fe fue convocado Alejandro Morales y Gerson David González, de Cortuloa fue convocado Kenner, Julián Valencia y Eber Moreno, de Millonarios fue convocado Daniel Felipe Ruiz, de Barranquilla, Jowell Mena, de Junior de Barranquilla, Fabián Ángel, del Deportes Quindío, Brian Ceballos, de Atlético Huila, Andrés Amaya, del Atlético FC, Félix Eduardo Charrupi, de Independiente Medellín, Juan David Mosquera, de Envigado, John Durán y por último del Once Caldas, Alejandro García. Por lo cual me gustaría finalizar este noticiero Camilo Md, preguntándoles a todos ustedes, si consideran que en este microciclo sub-20 de la selección Colombia, faltó algún crack, algún jugador de tu equipo, que la está rompiendo actualmente y que merecería estar al menos convocado. Me encantaría que me dejaran sus candidatos y sus opiniones acá en los comentarios. Y eso sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo Md. Dicho eso señores, pasamos ahora sí con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia, los memes de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que se te haya gustado un montón y por favor antes de irte no olvides suscribirte a este hermoso canal si todavía no lo has hecho.